Empresas Fantasma pagaban la nómina de jugadores del Club Veracruz según investigaciones periodísticas. Fidel Curi, dueño de este club deportivo, el de los Tiburones Rojos, habría recibido alrededor de 66 millones de pesos de administraciones pasadas. Los sueldos a los jugadores iban de 300 mil pesos hasta un millón de pesos. Ese dinero que estaba destinado a comprar café, azúcar, frijol y techos de lámina para los municipios más pobres del estado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.